Vamos a ver entonces ahora de tema y vamos a hablar sobre un tema de pareja, ¿verdad? Porque es ni contigo ni sin ti. Es el tema que vamos a hablar el día de hoy junto a Alexandra Ramos, psicóloga, en quien le vamos a dar la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, mi Alex? Feliz, muy contenta de estar acá. Esa es la actitud, ¿eh? Esa es la actitud. De Alexandra Bella, ni contigo ni sin ti. ¿Son relaciones realmente que se transforman como una relación tóxica? ¿Se podría llamar así? Sí, es un término que utilizamos muy comúnmente, pero bueno, mira, hay diferentes escenarios. Nos vamos a enfocar en el escenario en el que la pareja no ha cerrado un ciclo y están en que entran y salen de la relación. Hay tres partes aquí. El A, que es el hombre o la mujer, o bueno, las dos partes de la pareja y la relación es como la tercera parte. Hay trabajos personales, hay situaciones que cada persona viene trayendo la relación porque somos el resultado de nuestra historia. Y muchas veces olvidamos que, y esto se lo voy a decir entre paréntesis, no existen los problemas de pareja. Existen los problemas o las situaciones personales no resueltas y que afloran en la relación de pareja. Entonces, si yo no resuelto temas, incluso con una pareja anterior, yo vengo arrastrando situaciones que vi en la relación de mis padres, yo vengo arrastrando un duelo no hecho, yo vengo arrastrando un perdón no realizado hacia mí o hacia otra persona, lo voy a proyectar en esa relación. Entonces, a veces creemos que es, ah no, es que esta persona, yo con ello, ella no me comprende, no entiende mi manera de pensar, no me es fiel y siempre estamos con esa paranoia de que es el otro, el otro, el otro y el otro. Entonces, ¿qué pasa aquí? Primero que todo, tenemos que cerrar ciclos. Y para cerrar un ciclo, es necesario mirar de frente el dolor. Y es algo que nos cuesta a todos. ¿A quién le gusta lidiar con el dolor? Incluso hay personas que incluso se van de fiesta o prefieren ir a salir y hacer cosas para olvidarse, pero no enfrentan realmente la situación que están pasando. Es que sabes lo que pasa, mi querida, que hay muchas maneras de vivir el dolor. Tú lo puedes hacer a tu manera. Ahora, el detalle es que la expectativa no esté presente de hago esto por olvidar aquello. Es tomar conciencia, aceptar que esa relación ya no va más. Muchas veces estamos queriendo cambiar al otro como si tuviéramos ese poder. Cuando realmente la única persona que puede cambiar, a veces no la situación, sino como la mira, somos nosotros. Aceptar, perdonarnos, aprender a soltar la situación. A veces ya realmente, por más que queremos a esa persona, no hay química. Ya, ahora, Alexandra, ¿pero qué pasa cuando, por ejemplo, una relación que no es como que formal, ¿verdad? Que es así, entre que sí, entre que no. Uno de ellos no quiere ni formalizar, pero tampoco quiere soltar. Entonces, se vuelve como que media tóxica la relación. Bueno. Una relación sin futuro. Cuando tú estás mirando, tú estás mirando al futuro, tú estás mirando al presente, tú estás mirando al pasado, se nota. Si estás mirando al pasado desde tu alma a una persona que no está porque murió, porque la dejaste, porque te dejó, no estás al 100% en esa relación. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando la persona acepta la situación de que realmente no quiere una relación seria, o sea, como la quieras llamar, con esa persona, con compromiso, hay que soltarla. Pero no siempre estamos desde el lugar del adulto. A veces estamos desde el niño que no recibió atención de sus padres, que no tiene los temas que te decía resueltos, y estamos buscando de manera inconsciente o desde el subconsciente una madre o un padre en esa persona a la que le llamo pareja. Pero, Alexandra, ¿qué pasa, o sea, qué hace una persona, por ejemplo, que uno de los dos lados esté realmente involucrado, esté enamorado o enamorada, y la otra persona es la del problema, que no se decide y que realmente no sabe si estar y que por momentos te amo y todo y quiero estar contigo, pero realmente no quiero formalizar, entonces me desaparezco otro tiempo. Pero esta otra persona que está tan enamorada a veces permite esta situación por el mismo hecho que está enamorada. ¿Qué pasa con esa relación? Si fueras tú la persona, la pregunta yo te diría, la que te haría es, ¿qué te hace a ti quedarte en esa relación donde eso es como un resorte? Que está, que no está, la persona es como, que si fuera un fantasma. Mucha gente te ve incluso sola, y tú dices, no, yo estoy en una relación, pero es que a mi novio no le gusta acompañarme a estos eventos, o no le gusta compartir con mis amigos. Pero esta persona te puede decir que está enamorada, porque eso es lo que te suelen responder, es que no sé, no puedo vivir con él, sin él, y me tiene de esta manera, pero igual estoy... Ahí yo te respondería es, no escuches lo que dice, observa lo que hace. Una persona te puede decir mil cosas, pero si con actos te demuestra que no está para ti, que no está disponible, mira, el no estar disponible no es un tema de tiempo, es un tema de nosotros. Puede ser que yo no esté en la relación, que yo esté todavía enganchada con una situación de mi pasado, incluso con un ancestro, repitiendo un patrón, y yo no estoy el 100, entonces el otro se siente solo. Mientras yo no resuelva, donde yo no esté cerrando ciclos, donde yo no haya hecho duelos, siempre voy a estar semi-ausente o totalmente ausente en la relación. Alex, eso suele suceder muchas veces cuando ha habido un divorcio de por medio, ¿verdad? Y la relación se terminó de 15, 20 años, pero cuando tú comienzas a salir con otra persona, lo que menos quieres es algo ya comprometido, o sea, quieres estar como que tranquila o tranquilo, pero quieres tampoco estar sola. Entonces, es como que medio ambiguo en esa situación, y tú, si te enteras que tu ex mujer o tu ex marido está saliendo con otra, comienzas otra vez a meterte ahí, es como que te dan los celos. ¿Por qué hacemos así? Lo que te decía hace un momento, no es un tema tuyo de querer tener una relación. Entonces, estás tan distraído en mantener esa competencia con tu ex de que, ah, no, es que si ella lo hizo, yo también puedo, es que si ella ya me olvidó, yo también le voy. Por supuesto, entonces, estás queriendo tapar un agujero con algo, como dice la frase, un clavo saca otro clavo, pero eso es falso. Realmente no puedes tú sacar a una persona de tu alma si tú realmente no lo decides. Es, mira, parte de aceptar es asumir tu responsabilidad. Es, ok, es que nosotros terminamos por la culpa de ella o por la culpa de él. No, es una relación de 50-50. Algo yo hice o dejé de hacer y esa relación no funcionó. O simplemente es un tema de caracteres. Por eso es tan importante el proceso de enamoramiento, donde tú conversas con la persona, la empiezas a conocer y que aún así no llegas a conocerla al 100%. Pero puedes tú conocer los intereses que tiene. A lo mejor yo ya estoy después de un proceso de estar sola y quiero tener una relación formal, pero a lo mejor esta persona terminó con una relación hace poco, lo que nosotros a veces decimos de manera informal, de relaciones atarsanadas, donde termina de soltar a alguien y por ahí mismo se agarra de otra porque él no quiere estar solo con él mismo. Lo que hizo Jennifer López, por ejemplo, lo que hizo Jennifer López, terminó su relación inmediatamente y se volvió convenable. Son personas que no pueden estar solas consigo mismas. ¿Qué es lo que no quiere mirar en sí? Que siempre está buscando compañía y ayudando y esperando que lo ayuden, ¿no? Y bueno, siempre se encuentran con esos seguros salvadores que están ahí también porque siempre atraemos lo que razonamos. Alexandra, ¿y cómo identificamos una relación sin futuro que realmente no va para ningún lado? Porque a veces también nos volvemos un poco necios, ¿no? No, no, es que yo quiero estar ahí, voy a hacer que funcione. O nos estancamos, ¿no? O nos estancamos. ¿Cómo identificamos a tiempo de darnos cuenta que eso no es? Hay que llamarla, Alexandra. Hay que llamarla. Alexandra, llámala. Mira, cuando nosotros nos enamoramos, es simple. Entramos en un estado alterado de conciencia. Entonces, no vemos, no escuchamos y nos dejamos llevar por lo que sentimos. Pero, cuando empiezas a darte cuenta que hay patrones de los cuales no sales, como por ejemplo, cada dos semanas o cada semana es una discusión fuerte. O cuando deciden irse a un viaje juntos, resulta que la persona saca algún pretexto y el fin de semana se nos ha llegado el lunes y no ha pasado nada. Disculpame, mira. Es que estas cosas pasan, pero ¿por qué exageras la situación? Entonces, también tenemos que hacer validar nuestro sentido. Si nosotros no ponemos límites, si nosotros no hacemos valer nuestro sentir, no esperemos que otra persona lo venga a hacer. La pareja siempre va a venir a hacerte ver las heridas que vienes trayendo, vienes arrastrando de tus historias pasadas. Entonces, es importante tomarnos el tiempo y hacer una pausa. A ver, algo está pasando aquí. Yo estoy en un bucle casi todo el tiempo. Entonces, bueno, es tu decisión personal. Hay personas que dicen, pero no entiendo por qué no termina la relación si no quiere nada conmigo. Pero termínala tú. Claro. Ahora, Alexandra, existe este refrán que dices, eres como el perro del ordelano. Ni comes ni dejas comer. ¿Verdad? Ok. Entonces, por ejemplo, si ya estoy separado, estoy divorciado, pero yo me entero que mi exmujer está saliendo o estaba queriendo mantener otra relación, entonces comienzo otra vez a cortejarla y a tratar de alejar a esa otra persona. Es verdad, suele suceder. Pero claro, le daño la nueva conquista y yo estoy tranquilo. Mira, para que haya uno que se atribuye esos derechos, existe otro que se los permite. Entonces, yo te diría que eso es mucho del ego. Yo quiero tener todas las ventanas abiertas en todas las relaciones anteriores. Y con la presente, pues, también. Si algo pasa con ella, yo sé que acá tengo la ventana abierta. No la puerta, pero sí la ventana. Entonces, yo te diría que es un tema de ego. Y también está la persona que su autoestima es muy baja, que no se siente segura de sí misma, o que hay un apego en sí, que viene también con sus historias de abandono, de rechazo, y que no ha asumido su papel y su rol en su propia sanación y está siempre esperando recibir las migajas de personas que le dan amor a medio tiempo. Así es, mi Alexandra Bella. Muchísimas gracias por esta excelente información. ¿Dónde te podrían encontrar alguno de nuestros televidentes que esté pasando por alguna situación parecida? Bueno, con mucho gusto. Siempre atiendo previa cita. Me pueden ubicar a mi número de celular al 099-805-6451 y en redes sociales me encuentran como psicóloga Alexandra Ramos. Muchísimas gracias, mi Alex. Que tengas un excelente feriado. Nos vamos a una pausa y ya regresamos con más de Este es tu casa.